Hemos visto esa moción de investidura, esa investidura fallida del señor Feijó. Pero ha sido un fracaso, yo creo que no. Porque hemos visto a un señor Feijó muy fuerte, por primera vez a la derecha unida y sobre todo a un Pedro Sánchez callado y humillado, que ha tenido que salirse por la puerta de atrás. Y cómo no, el repaso que ha dado el señor Feijó a los comunistas y a los nacionalistas pasarán a la historia. Una investidura que ha tenido momentos grandiosos del señor Feijó. Ayer vimos también otros momentos, también el señor Pascal cuando hizo directamente un retrato de Pedro Sánchez. Pero ha habido momentos también un poco cómicos. Y el Partido Socialista tiene su propio casero que ha votado a favor del señor Feijó. Veanlo. Sánchez Iñiguez Herminio Rufino. Sí. Sí. No. Perdón. Perdón. Sánchez Iñiguez Herminio. Perdón. Disculpen, por favor. Disculpe. He pronunciado mal su apellido. Sancho. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señora Leal, tiene la palabra. Sancho, Sancho Iñiguez Herminio Rufino. No. Mi apellido es Sancho. En honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho. ¿Qué quería decir entonces con ese sí? Sancho, sí, no. ¿Cómo? Como que yo soy Sancho, sí, que soy Sancho, no Sánchez. Pues ahí hemos tenido momentos, el momento más cómico de todo esto, donde este señor pues había votado claramente que sí a esa investidura del señor Fijón. Pero lo bueno de todo esto ha sido el retrato que se ha hecho a Sánchez y a sus ocho. Porque hemos visto a un Frankenstein donde actuaba por medio de sus criaturas. Y sus criaturas, las criaturas de Pedro Sánchez, pues han salido a la palestra. Y a medida que más oímos hablar a esas criaturas, lógicamente más se nos ponen los pelos como escarpias. Porque miren lo que ha dicho la representante de ese partido filotarra que es Bildu de Sánchez, que es el único que garantiza la nación vasca. Escúchenla. Que nos haya preguntado que cuál es el motivo que nos hace, de alguna forma venía a preguntar, que nos hace sostener al gobierno de Sánchez, pues se lo voy a decir si es que no le ha quedado claro. Si es que no le ha quedado claro que en este hemiciclo todo el resto que no sea la derecha y la ultraderecha, todo el resto está en contra del posicionamiento que usted ha traído aquí hoy de su hipotética investidura, ya me dirá usted, si no entiende, si no entiende cómo representando usted a la derecha y a la ultraderecha todo el resto preferimos estar en el lado correcto, en el lado de los derechos humanos, en el lado de las libertades. En ese lado estamos. Señor Fejo, si no lo entiende, usted no está preparado. Señor diputado, ruego silencio, por favor, señora Escurva, un momento. Bueno, la pregunta ha sido más concreta, a ver cuál era el motivo, creo que ha sido, de que nos haga apoyar al gobierno de Sánchez. Bueno, pues se lo voy a reducir y se lo voy a dejar en tres cuestiones. Es el antifascismo, es la defensa de la clase trabajadora y es la supervivencia de nuestra nación también. Esos tres, esos tres ejes son los que nos hacen apoyarle. Pues le han dejado retratado al señor Sánchez. Dice los líderes, los portavoces de un partido filo-tarras, de ese partido que participa en homenajes de tarras, de ese partido que en sus listas tiene tarras, de ese partido que habla que están del lado de los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos habla? ¿De cuando cogían y metían un tiro por la espalda a un concejal del Partido Popular o del Partido Socialista? ¿O cuando ponían una bomba en una casa cuartel de la Guardia Civil y morían mujeres y niños? ¿Esos son los derechos humanos? ¿Pero qué clase de basura tenemos en el Parlamento? Pero es importante que esa basura la saquemos a la calle para que la gente vea cuál es la basura de Sánchez y la miseria moral de Sánchez, amigos. Porque estamos en un momento crítico de nuestra nación. Y en esta moción ha habido un retrato de toda la chusma, de toda la basura política de Occidente que está concentrada en las criaturas de Sánchez, del Frankenstein Sánchez. Pero lo mejor de todo ha sido la respuesta del señor Fijo. Que por fin alguien ha dicho las cosas como tienen que ser. Se ha intentado aislar a vos diciendo que es un partido de ultradecha. Falso. Aquí el único partido filoetarra, comunista y que defiende directamente y justifica los asesinatos de niños y mujeres es el partido que forma coalición con Pedro Sánchez. Y es al que Fijo ha dicho que verdaderamente hay que hacer un cordón sanitario porque en una democracia sana estos partidos no tendrían ni que existir. Escúchenlo. Lo claro desde el principio. Yo respeto al PNV, a Bildu no. El PNV durante largas temporadas ha sido un partido institucional con el que hemos tenido ocasión de compartir foros, reflexiones de provecho, políticas útiles para el conjunto de los ciudadanos, no solo vascos, sino del conjunto de España. Y creo que hay discrepancias, evidentemente, que nos separan, pero en materia de gestión y en materia de solucionar problemas reales de la gente hemos coincidido. Y además ustedes han coincidido en la gobernabilidad de España con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Me he enterado hoy que somos lo mismo. Pues, bueno, si ustedes creen que somos lo mismo. ¿Le va bien a Euskari con el partido de Sánchez? ¿Le va bien? ¿Tienen ustedes grandes datos económicos? Bueno, una cosa es lo que se dice en público y otra en privado, a veces ocurre. Pero, de Bildu, ciertamente, podría decir muchas cosas, pero si tuviese que resumir mi opinión en una sola frase, Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario. A ver, efectivamente, amigos, la verdad que son unas palabras que hacía mucho tiempo que se tenían que haber dicho en el Congreso de los Diputados.